La Feria de Ciencias del nivel primario del Colegio Mecenas está en estas imágenes. Estuvimos presenciando la Feria de Ciencias del primer ciclo y del segundo ciclo aquí en el Colegio Mecenas. ¿Temas presentados y cómo trabajaron? Bueno, se trabajó en grupo. El primer ciclo presentó primer grado los medios de transporte desde el área de Ciencias Sociales. En segundo grado presentaron luces y sombras. En tercer grado el circuito productivo de la yerba mate, que tomaron como punto inicial el viaje educativo que realizaron ellos hace un tiempo. El segundo ciclo tuvo más temas preparados y elegidos exclusivamente por cada uno de los grupos conformados por los chicos. Por ejemplo, en quinto grado se trabajó sobre los humedales. También trabajaron la potabilización del agua, la contaminación ambiental, entre otros temas. ¿Cómo van eligiendo los temas? ¿De manera aislada o siempre hay algún hilo conductor? En este caso, el segundo ciclo conformaron sus grupos de acuerdo a las necesidades y requerimientos de ellos. Y los temas fueron seleccionados por los chicos también, como para que ellos tengan más motivación al ser el tema elegido por ellos, ellos poder realizar su trabajo. Seguramente un trabajo en conjunto, docentes, directivos, alumnos, familia. Eso es lo que le dije a todos los tutores. El trabajo que se visualizó en esta muestra es el trabajo conjunto de alumnos, docentes y también de las familias. ¿Balance que se puede ir haciendo de este año? Muy positivo, con un trabajo grupal, el acompañamiento permanente de las familias, que es sumamente importante y con logros y objetivos alcanzados.